Dispara, portería, y nada conseguida. La pone en la zona de baile. Paquetito, directo hacia la hora. Y ha marcado. ¡Go! Me muero de una zona, en el deseo de vol, el enviado de ha sido perfecto. Qué bueno. ¡Qué bueno! Casi champion de Emanuel. Es que quede gol. Gracias.